Desde el año 2018, Instituto Profesional AYEP se hace presente en la comuna de San Antonio, se ubica en pleno centro de Barrancas y se ha convertido líder en la educación profesional de la provincia. Un año más tarde, enfrenta la pandemia y asume el desafío de seguir entregando a sus estudiantes de todas sus jornadas una educación de calidad acorde a la contingencia sanitaria. La semana del 21 de marzo inicia el año 2022 de manera presencial y equipado en todas sus salas con los insumos necesarios para continuar las clases de manera híbrida o a distancia si la situación de salud debido a la pandemia lo amerita. Su director ejecutivo de sede AYEP San Antonio, Jorge Camps, detalla cómo ha sido la evolución de AYEP en la provincia. Nosotros partimos con 800 estudiantes la sede, en que tomamos a los estudiantes que estaban en la institución anterior y ahora ya la sede cuenta con más de 1.700 estudiantes, 8 carreras, pasamos ya a 14 carreras y estamos continuamente analizando la situación, las necesidades de los estudiantes, de los prospectos para ver qué nuevas carreras requiere la zona para poder aperturarla. El director ejecutivo de AYEP C. de San Antonio indicó que la Casa Académica cada año fortalece sus relaciones laborales con empresas e instituciones en la provincia, lo que se convierte en un potencial profesional, tanto para los estudiantes como para las demandas laborales, en el ejercicio de reconocer la práctica de las diferentes carreras dependientes de las cuatro escuelas profesionales. A nosotros nos interesa, como institución, aportar no solamente con titulados, sino saber qué nuevas competencias requieren el mundo portuario y el mundo de la logística requiere desarrollar. Y estamos en reuniones con ellos, estamos vinculados con ellos para que ellos nos indiquen qué necesitan, qué necesita no solamente en el mundo de la educación, sino que también en el mundo de la educación, en la educación continua, en el mundo de las OTEC, hay una vinculación directa con el mundo portuario por cursos, por talleres, por diplomado, etc. Y eso, la sede de San Antonio de AYEP es una alternativa importante. Para obtener información detallada de mallas curriculares de las 11 carreras impartidas en el Instituto Profesional AYEP San Antonio, los interesados pueden visitar el sitio web www.ayep.cl. AYEP San Antonio está ubicado en calle General Ibáñez 1760 Barranca San Antonio, a pasos de Avenida Almolo. El proceso de admisión aún está abierto. El año académico se inicia la próxima semana del 21 de marzo.